Hola a todos, Master Hero y hoy os traigo un poco más de Pokémon. Bueno, pues que me ha pasado que estaba aquí entrenando, ¿vale? Me había dado ya bastante durito a esto. Tenía ya algunas cosillas. Me había entrenado mucho para el... Y he perdido todo el dinero que tenía, tío. Tenía un bobazo de dinero. Me había ido por todos lados. Me había dejado aquí un Pokémon, tío. Bueno, vamos a volver a dejarlo. Venga, vamos. Antes ya... A estos tengo que hablar. Venga, vamos. Quiero acabar... Quiero hacer esto. No te aburra. Aquí se da cojones. No vale. Esto ya lo había cogido, por ejemplo. No. A ver, voy a plantar... Más de pepes. A ver si voy a hacer el combo de jugos. Voy a poner aquí una cereza. Porque no tengo más. Y así tengo para ya. Para la próxima satana que despierta en combate. Vale, venga, vamos a luchar. Aunque voy a luchar contra todos los que pueda. Por mucho que os parezca. Estoy intentando... Bueno, estoy luchando con todos. Para luchar. Para poder ganar niveles. Para poder ganar niveles. Vale, eso no es un entrenador. Esto sí. Vamos a entrar. No sé cómo se lucha de uno en uno. Con estas de aquí. Bueno, vamos allá. Esto te ganó de un picotazo. Aladeu. Muerte. 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 ¿Qué más? Ah, sí. Ah, sí. Si no lo había asignado. Madre mía. Ah, ya está. Se supone que lo tengo asignado al uno. Vale. Hola. Me asopla lo que me digas. No te quiero. No sé si es contra este. Tiene dos Pokémon bastante sencillitos de ganar. Con Ascua lo ganas rápido. Una Wismur lo puede matar de cualquier manera. Ataque rápido sí creo. No. Me he equivocado. Es toda tu culpa, marigón. No. No puede ser. Esto me lo haría más con la bici de carrera. Pero bueno. Vamos a cogerla. Vamos a dar cuatro vueltas. Porque me he cabreado, por cierto. Porque quería prenderle el ataque ese. Por eso quería subirlo ya de nivel. Ya me tendré que mirar. ¿Cuál? ¿A qué nivel? ¿En qué lugar puedes aprenderle Pokémon que... Bueno. Ush. ¿Cómo estoy cojones? Puedes aprender ataques que no haya... Que eso. Bueno, vale. Vamos a hacer que suba un poco de nivel este. ¿Por qué cogí esta? Porque mira esto, tío. Es hasta mareante. Porque realmente va rápido, ¿veis? Pero si haces así... Va follado. Va a 40 FPS ahora mismo, ¿eh? Si vais de ruta en rutas... Y puede... Voy a quedar más sin rato. Hasta que suba bastante de nivel. Tengo que subir lo mínimo hasta el 32 para evolucionarlo. Así que bueno, ahora volvemos. Bueno, estoy aquí otra vez. Sí, sí que estoy aquí otra vez. Vamos a bajar esto. Espérate. Vale. No. Vale. Ya está. Primero una cosa. Bueno, como podéis ver, tengo a Laron ya a este nivel de aquí. Al 34. Eso sabéis de qué es, ¿no? La puta mierda esta. Bueno, pues eso, que lo he metido ahí en el... En la guardería. Lo he metido aquí. Y me ha subido del 11 hasta el 34 en unos 10 minutos. Así que ahora estaba entrenándolo para evolucionarlo. Porque evoluciona ahora, ¿veis? Ya está evolucionando. Vamos a hacer la evolución rapidísima. No me jodas, ¿eh? Se ha convertido en un Laron. Chaval. Que todavía voy por este... Por aquí voy y todavía van aquí, ¿eh? Bueno, si me paso este ginásio. Ahora... Os prometo que dejo de jugar y de subir estos juegos de mierda. ¡Ay! Puto de alfrio de mierda que llevo, cojones. Es que es traumante, tío. ¡Qué asquito, tío! Que alguien me mate, por favor. Muy bien. Vamos a luchar. Pero eso sí. No soy nada de haber cambiado de Pokémon. Porque este... Bueno, está en Laron más fuerte. Pero yo creo que con Busquen... Va mejor en este... El Laron no tengo que aprender algún ataque de tipo tierra. Bueno, vamos a luchar. Y si no lo gano, pues voy a entrenar un poco más. Vamos a hacerle asco. Se ha matado el mismo. Vamos a matarlo. Hijo de puta. Son un poco más débiles, si os habéis dado cuenta. No sé si os habéis dado cuenta. Supongo que no, papá. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Son un peli más débiles. Una vez... Es el Magnetic, ¿verdad? Voy a poner el sable. Porque soy muy cabrón. Y voy a usar el sable de paquete. Vale. Vamos allá. ¿Para qué voy a usar el sable de paquete? Porque mira, mira. Porque sé que aguanta dos golpes. Voy a ver... No, el peli entero. Vale. Una truena. Ahora mismo está paralizado. O sea, mira. Va a aguantar un poco más. Incluso más. ¿Velocidad de quién? Subir a la velocidad de sable. Sin darme cuenta. No quería hacer eso. Y más PS se lo pondré al... Que más... Lo más fuerte que tenga. Esa tiniebla. Voy a ir haciendo algo. Porque sé que este tiene... ¡Ah, mierda! Me ha movido el portátil sin querer. Me lo han matado ya. Así que vamos a sacar al con busque. Quería disparar. Quitarle la parálisis. Pero más es que no. Así que vamos a continuar a ver si... Vale, ¿veis? Aquí está el problema. Aquí está la mierda. Hasta que rápido me lo ha matado. Lydon, aquí está. ¿Veis que le queda muy poco? ¿Por qué cojones me he metido ya a este Pokémon aquí? Pues por esto, cojones. ¿Para que me aguantara? Toma esto también. ¿Ah, sí? ¿Mis Pokémon también serán más rápidos? Pues genial. Tío. Ah, ¿verdad? ¡Hostia! Soy anormalmente anormal. Porque con estos no había luchado. Y haber luchado con estos también. Y haber subido más de nivel. Pero no, porque soy anormal. ¿Qué quieres contigo? Así es como me la coña. Bueno. Por favor, te estás metiendo con un tío que tiene unos Pokémon de nivel 30. Y pocos. Que están ya todos en el 40. Meto un poquito al... Al con busquen aquí hasta que suba un par de niveles. Porque es que me da tan... Voy a subirlo hasta el nivel 35, ¿vale? Al con busquen. No. Y voy a hacerlo así, como he hecho antes. Pero ahora en cámara. Vale. No. Vamos a estamparnos... Ah, sí. Venga, vamos. Esto va a ser un poquito más rápido. Porque son solamente tres niveles. Y dos niveles los subí rápido. Una vez digo. Antes he estado... Como cinco o seis minutos. Más. De lo que yo pensaba. Me pensaba estar unos diez minutitos. Pero no. Me he estado como veinte minutos prácticamente dando vueltas por aquí. Hasta subirlo hasta el que yo quería. ¡Hala! Creo que ya habrá subido un par de niveles. Lo voy a demostrar. Un nivel, bueno. Un nivel. Es un nivel que no hemos hecho nada. Porque lo ha hecho él todo. Espera, te voy a guardar. Porque me estoy viendo que le volveré a dar al... Que le volveré a dar al... Escape. Y me voy a volver a perder. ¡Ah! Todo lo que he hecho. Así que si nada más pierdo... Si me salgo nada más perderé niveles. Esto también es una buena ruta. También hay una ruta en el diamante que también sirve para esto. Primero para subir de nivel a los Pokémon de la guardería y luego... Que además también te da con la guardería. No sé por qué. Pero en todos los juegos que hay una guardería. O sea, en todos los Pokémon. En la ruta donde hay una guardería. Hay una ciudad. Y una ruta larga, larga, larga. O una ciudad larga. Bueno, que... Te va de... Que puedes meterte de una punta. Si te pones en el sitio correcto. Te va de una punta... A... Esta que era bici de carrera, ¿no? Sí. Sí que era bici de carrera. De una punta a la otra sin encontrarte ningún tipo de entrenador. Gente que se te ponga a jugar en medio. Y chalas de estas, tío. Y es fantástico que hagan eso. Porque así... Creo que este ya estará... Dos. Falta uno. Así ya está el 35. Cuando está el 35 ya será... Un nivel más. Así que... Vale. Llevo unos 10 minutos, más o menos. Dando vueltas. Entrenando Pokémon. O si acaso... Porque no me acuerdo. Voy a curar Pokémon. Lemons. Ahora que ya tengo... Ahora creo que ya puedo usar Golpe Roca. O Corte. No sé qué cosa ha podido usar ya. Bueno, creo que ya estará, ¿no? Esto es como meter un pastel al horno. Sí, ya está. Ahora lo puedo sacar del horno. 400 Pokés. No está mal, ¿no? Para haberte subido los 3 niveles. Ahora vamos. Es que no me he fijado cuando he dicho si podía. ¿Y cuándo puedo usar? ¿Cuándo puedo hacer esto? ¿Rocas? ¿Romperlas? Ah, claro que sí. Coño. Sí. Rugido, porque rugido también es una auténtica mierda. Sí, ya puedo usar Golpe Roca. Ahora creo que tengo Corte. Bueno, ya está. Ya he abierto el paso. A lo miro. Es que no estoy seguro si tengo Corte. Fuerza y me ha dado... Me ha dado Fuerza. Qué mierda, tío. Bueno, pues qué queréis que os diga. Si quieren, tampoco sé qué hacer ahora mismo. No acuerdo. Vale, tengo que romper las piedras de aquí arriba. Ah, sí. Tengo que entrenar. Tengo que hacer un par de luchas con el combustion. Cambiar. Ay, sí. Lo que tú quieras, todo el tap. ¿Ves que ahora tengo al Lairon puesto, no? Pues porque comer más fuerte el Lairon. Vale. Había como un poco de reventización, creo yo. Y ahora con esta también. Solo me aparece un Pokémon a veces, ¿eh? A veces, no siempre. ¡Ja! Sí, luchas contra estos y después, si lo ganas, te echan por la tele. Sí, he dicho, te echan. Te echan por la tele. Mátalo. ¿Veis? Después comienza a 35. Vale, venga. A ver ese crack. A ver... Verbo, ¿no? Otras. Total, la palabra que digas te le hace gracia. Pues natural. Esta misma. Total. Uy, ya ves tú. Natural. Te he calado. Me he quedado en luchar para subir ya a mi. Que montaje. Pero... Y evolucionarlo. ¿Cómo te quedas con un PS, tío? Es que... No me jodas. Según he visto en internet un truco que te tienes que dar cuatro o tres vueltas a esta roca. Vale, ya está. No veo, ¿no? ¡Ah! Mierda. Pagada, pastura. Ya sé que es un Tyrus. Un Tylow. Vale, muérete. Vamos a michar. Por favor, quiero acabar contigo. ¡Ha oído la Noelia! Vamos a ver... 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 ¿Ya está? Ahí está el equipo... que era tontón bien, me evoluciona ah, vale porque yo molo, tío último atada eignia, este es para mi el mejor ataque de este pokémon un poco de energía, a ver qué vale, hola bueno, bueno, es tanta cueva, tontos ah, veis por qué necesito fuerza ¿puedo usar la verdad? ¿fuerza? o sea, se... se me ha ido al aire me quiero prote... me quiero prote... me quiero prote... oh, no puedo moverla ya está, veis esta es la clave, tío este pokémon es la clave macho aquí es donde me dan estas son las fresitas, las que me he visto es verdad, ¿no? que no mire para acá, tío te está metiendo con un tío que tiene una tercera evolución vale, venga, me voy hola mierda para no ser muy eficaz te he quitado por aquí era... vamos... oh... vaya, chaval hola ¡Vaya, Flambo! voy a dejar la región esta vale yo quiero probarlo aquí caña secreta ponemos todos, bueno, si no sabe pobrecillo no 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 a ver si tiene 100 mira aquí todo el golpe de furia realmente tampoco va muy bien ahora venga vamos a probarlo Esta es la mujer que se supone Que si dormías muchas veces aquí Te daban una pepita ¿Ves? Aquí están De nada, ¿ves? ¿Veis? Aquí me hablan Bla, 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 bla Natural Se supone que si duermes aquí diez veces seguidas Te daban una pepita o no sé qué pollas Pero bueno Esta mujer era un misterio Pero vamos Tío, ¿entonces cuándo me daban la caja? ¿Qué me la daban? No sé, tío Me la dan por aquí Así que vamos a buscarla Diecisiete minutos, tío ¿Qué me estás contando? Bueno, vale Sí, llevo diecisiete minutos Grabando y más Bueno, sí, vamos a luchar Con el patata Venga, tío Te voy a pegar la paliza de nariz Bueno, ya está Spinna Nunca son iguales Bueno, voy a matar a uno por lo menos Porque subes de nivel Hasta ya subes de nivel Venga, vámonos Quiero acabar ya Esto es donde hacen las cosas de flauta Lo de hace Saco el link Ojin Aquí para recoger Vale Quiero llegar ya al pueblo este de aquí Vale, venga, sí Vamos a duchar Ya está, ya ha llegado Ya está Un momento A ver, va Aquí están mis cajitas Eh, están llenísimas Eh, dan miedo No, aquí lo dejo Aquí delante una maquinita Y luego ocho horas jugadas Realmente no Bueno, pues nada Adiós Hasta la próxima Fumaos un porro Disfrutad de la vida Suscribíos a mi canal Y poco más No jueguéis más a Pokémon En vuestra vida ¿Eh?